No todo en un look es la ropa. Los accesorios son los que le dan el toque final a tu Outfit. Por eso no solo tenemos que prestar atención a las tendencias en las prendas que deben formar parte de nuestro armario sino también en los complementos que nos ayudarán a modernizar nuestros looks a la última. No os perdáis las 10 propuestas de complementos de moda para la temporada primavera-verano que nos propone Laura Ramos, responsable del blog y vintage, en la revista Hogarmania Magazine. 10 complementos de moda para primavera-verano 1 Microbolso o los mini-bolsos son tan poco útiles como bonitos. Si te gusta esta tendencia piensa en llevar lo básico, llaves, móvil y dinero suelto. También hay otras posibilidades como colgarlo de otro bolso más grande o de llevarlo a la cintura estilo riñonera. Si eres atrevida hazte con el microbolso más loco que encuentres, así unirás dos tendencias.2 Bolso pulsera Seguimos con los bolsos, aunque no necesariamente tan pequeños como los anteriores. Estos tienen un detalle que los diferencia, y es la forma del asa que se convierte en otro accesorio a modo de bonita pulsera.3 Maxi pendientes y de lo micro pasamos a la maxi sin pensarlo. Los pendientes más grandes y extravagantes serán los perfectos para destacar en verano. Piedras, flecos, flores. Todo vale, la condición es que sean enormes. Un consejo, si te enamoras de unos maxi pendientes pero te parecen excesivos puedes ponerte solo uno, y en la otra oreja un pendiente pequeño, así no recargarás tanto el look pero conseguirás el rollo de estilo que buscas. 4 Complementos de paja Los accesorios de paja son un imprescindible del verano y se reinventan. Los sombreros de paja, por ejemplo, cuanto más grandes mejor. Hazte con una nueva versión del tradicional sombrero, y teletransportate a una playa paradisíaca con tu pamela de paja. Puedes reinventar también otro accesorio de este material, los capazos. Seguro que todas tenemos un capazo de playa pero ahora los cestos de mimbre adoptan formas y tamaños diferentes para sacarlos a la calle en el día a día. 5 Maxi cinturones Pues lo maxi también va a pegar fuerte en verano y lo vemos en los cinturones. Marca tu cintura y luce tu silueta. Con faldas altas, camisas oversize. 6 Un maxi cinturón es el complemento perfecto para darle estilo a tus looks. 6 Zapatillas blancas Zapatillas blancas que no falten los complementos cómodos, y en este ranking no pueden faltar las zapatillas, especialmente las zapatillas blancas para verano, comodidad y estilo unidos, dos en uno signo de exclamación 7. Plataformas y para calzado cómodo también las plataformas. 7 Sin renunciar a la altura son perfectas para las noches de verano, y poder bailar hasta que el cuerpo aguante.8, de colletes de punta seguimos reinventando y es el turno del tradicional zapato de salón. 8 Sigue siendo en punta pero el empeine sube lo que lo hace más cómodo porque se agarra mejor al pie, el tacón el que tú elijas, desde los lippers más bajitos hasta los taconazos. 9 Visera Visera El deporte se pasa a la calle, y la típica visera de tenis se adapta al street style. 9 En tonos neutros o estampada, material técnico o algodón, lo que más te guste, pero las viseras y gorras serán un accesorio para tu cabeza en verano, además de protegerte del sol signo de exclamación 10. 10 Calcetines Las sandalias con calcetines típicas de look guiri se reinventan para salir a las calles. Es uno de los complementos que más cuesta adoptar, apto solo si no te gusta pasar desapercibida. Combina el calcetín con tu look, no necesariamente con el color de tu calzado. Calcetines Calcetines